Buenas tardes, hoy no he podido organizarme este pelo, pero bueno, aquí estamos cumpliendo nuestra cita, nuestro en vivo en la tarde de hoy, que rico que estén ahí conectados, que hablen con nosotros, con muy buena información, hoy tenemos una invitada muy especial y sobre todo que tenemos muchas, muchas inquietudes. Bueno, un saludo a Miss Colombia, belleza turística, por fin volvieron a aparecer, dice por ahí cómo están apareciendo los desaparecidos. Bueno, un mensaje muy chévere, precisamente hay que tener buena información, generar buena actitud positiva de las cosas, que todo fluya, que todo empiece a funcionar. Por ahí están anunciando precisamente, acaban de anunciar acá en que va a haber, tomaron la decisión que va a haber educación gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Ojalá, ojalá. Ahorita vamos a hablar con todos estos. Bueno, vamos a enviarle la invitación a nuestra invitada. Mientras les sigo saludando, es que a ustedes les gusta que yo los salude, pero también tengo que enviarle la invitación a nuestra invitada para que vayamos charlando. Que estén todos ahí, todos unidos, qué chévere, que estén ahí conectados. Doctora Juanita, ¿cómo estás? Hola, Willy, ¿cómo estás? Hola, aquí tranquila, que uno se acomoda. Al comienzo uno así, el primer de lampagazo pasa eso. Bueno, ¿cómo va mi doctora Juanita? Qué rico conocerla a través de estas redes y a través de este envío de Entre Notas y Más. ¿Cómo va todo? Muy bien, Willy. Por fin logramos conocernos con tantas idas y vueltas, pero por fin conectados. Bueno, doctora. ¿Cómo estás? Bien, doctora, doctora. Mira, quien ve esta, para mí es una bebé, quien ve esta persona tan jovencita ahí, pues les cuento que es toda una máster en química. Y ella nos va a contar quién es, qué estudió, dónde estudió, y sobre todo porque nos tiene unas sorpresas muy buenas, muy, pero muy buenas. Yo ahora le voy a decir porque yo estoy utilizando las pastillas y súper, súper, súper efectivas. Pero más adelante les vamos a contar y les tenemos sorpresas a nuestros seguidores de nuestro envío. Doctora Juarita González, cuéntenos un poco de su vida profesional, de lo que ha sido su formación académica. Bueno, Willy, yo pues estudié en el gimnasio Los Cabos hace ya mucho tiempo. Yo sé que yo me veo muy chiquita y todo el mundo cree que tengo como 18, pero no, ya por ahí pasé hace mucho tiempo. Tengo, a ver, me gradué del colegio, entré a la Universidad de los Andes, empecé a estudiar ingeniería química, en realidad no me gustó mucho, como que no, no, el mundo no me gustó, no me gustó la gente, las materias, nada, y me pasé a química pura. Mis papás creo que casi se infartan porque pues química pura, pensaron más o menos vas a tener que ser profesora toda la vida. Sí. Pero la verdad me encantaba y el ambiente es súper chévere. Cuando estaba terminando me fui un año a vivir a Australia y allá hice la tesis del pregrado y terminé la carrera allá. Volví, me gradué y entré como profesora en los Andes y a hacer una maestría en investigación en bioquímica. Y, bueno, eso fue lo que me gradué, entonces sí tengo una maestría en investigación. Y, bueno, estuve trabajando un tiempo en Kuala, que es la empresa de Bonaise y de Popetas. Estuve trabajando en investigación y desarrollo de productos, pues, de alimentos. Y después ya entré en el mundo de los emprendedores. Como decimos nosotros los colombianos, usted está más preparada que un yogur. Y no le crean, ella es una persona muy, pero muy profesional y sobre todo que son colombianos, colombianos. Pero yo quiero que aprovechemos y usted nos cuente un poquitico de un gran profesional que está bien colombiano y es su señor padre. Tengo conocimiento que es uno de los mejores dermatólogos del país. Hablemos un poco del doctor Eduardo González y sobre todo que le heredó a usted esta información y estas cosas tan importantes para cuidarnos de adentro hacia afuera, que eso es bien importante. Tenemos que aprender a cuidar nuestro interior, nuestro organismo para poder ver resultados. Pero hablemos primero del doctor Eduardo. Bueno, mi papá sí es dermatólogo. Tiene una cantidad de estudios y especializaciones que yo ni siquiera me los sé en medicina ante envejecimiento. No, una cantidad de cosas. Ese sí que está más preparado. Bueno, pues, toda la vida rodeada del mundo de la dermatología. No terminé siendo médica, pero, claro, terminé estando metida en ese mundo. Y, bien, pues, estudió en la Javeriana, atiende consulta todavía. Y él dice, cuando era más joven, digamos, no más chiquito, decía, no, yo me imagino que por ahí a los 60 me dejaré de hacer consulta. Y hoy en día se consulta todos los días y dice, es que me encanta, me apasiona ver a los pacientes, me apasiona estar en el consultorio. Entonces, no me imagino que vaya a dejar de trabajar pronto. Así que, cuando necesites dermatólogo, bienvenido. Uy, pero eso es bien, pero bien, bien interesante. Pero, bueno, ahí, como así es por ahí, lo que se hereda no se hurta. Y, bueno, doctora, usted junto con su familia, junto con su señor padre, tienen una grandiosa idea y crean un laboratorio. Hablemos del laboratorio. Bueno, el laboratorio se llama, pues, Laboratorios Vinumet. Si lo quieren seguir, está como arroba vinumet laboratorios. Y lo montamos como en principios de 2016. Varios dermatólogos, entre esos, pues, tratamos de conseguir los, de los dermatólogos como más conocidos, de más renombre y más influyentes. Entonces, está, pues, mi papá, el doctor Eduardo González, está Giovanni Bojanini, está Campo Elías Páez, está María Bernarda Durango. Son varios dermatólogos que son muy conocidos. Y que, claro, viendo que había como falta de ciertos productos o de ciertas cosas en el mercado, pues, empezaron a indagar como qué podíamos hacer para empezar a entregarle al mundo cosas que ellos sienten como médicos que necesitan, pero que no hay mucho realmente, pues, en el mercado. Entonces, así nació la idea. Y también tenemos, pues, varios dermatólogos que ya son, pues, digamos, más jóvenes. Entre esos, mi hermana, que también es dermatóloga. Esa sí que le siguió los pasos a mi papá juiciosita, que se llamaba la doctora Laura González. Y, bueno, son también varias. ¿No es Laura González nuestra virreina universal? Ah, no. No, pero así de linda también puede ser. No, es que yo, discúlpenme, pero era que yo sí le iba a decir, doctora, usted es muy hermosa. No es linda, usted es muy hermosa. Además, tiene un carisma tan especial y, sobre todo, una mujer tan joven, ponerse a trabajar para crear productos que de verdad necesitamos los seres humanos. Y no importa si uno es joven, si uno está en la época madura o está en la adolescencia o está en la tercera edad. Ustedes están trabajando por todo esto. ¿De dónde nace esa idea de trabajar por los demás y buscar ese tipo de productos? No sé, a mí siempre me ha apasionado como esta parte del desarrollo de productos. Y, bueno, como te decía, estar rodeada tanto del mundo médico en la familia. Mi cuñado es médico, tengo tío médico, tía médica, papá médico, como que, bueno, hermana médica. A uno se le termina pegando esto de empezar a ver, bueno, ¿qué podemos hacer por los demás? O sea, entonces creo que ahí empezó como toda la idea de empezar a hacer este laboratorio. Y, bueno, pensando obviamente en lo que tú dices, en el bienestar desde adentro hacia afuera. Eso es exactamente lo que queríamos lograr. Bueno, yo les voy a hacer fieros, mi doctora, a nuestros seguidores de Entre Notas y Más, y además a los que están ahí. Y yo sé que hay muchos que les fascina ver después en YouTube nuestro en vivo, pero mire, a mí me enviaron esta bolsita, ya le quité el moñito, pero me regalaron, me llegaron estos productos. Este que me encanta. Este producto, doctora, yo creo que todos los, todos a nivel de Latinoamérica, porque, mire, ayer me pasó, aquí hay mucha gente de España, de Argentina, de Buenos Aires. Hablemos de este producto que me encantó. Además, a esta edad, yo tengo 56 años, esto como que me cayó como anillo al dedo. Hablemos de cómo así que esto está hecho con la raíz del helecho. Sí, bueno, ese producto, o sea, que yo también lo tengo porque lo uso, mejor dicho, todos los días. Más que producirlo, lo consumo y se los doy a toda mi familia, que son fieles seguidores. Y me van saludando a la doctora de Argentina. Sí, pero el problema es que en estos países donde están saludándonos, ¿ustedes tienen filiales de venta o alguna forma de vender los productos? No tenemos filiales, pero sí estamos mandando. Obviamente hay unos países que la gente se ha interesado mucho por los productos y hemos empezado a enviar a Estados Unidos, a Chile, pues según lo que nos vayan pidiendo, en Ecuador tenemos. Y estamos en proceso de empezar a vender en otros países, en España, en México, en República Dominicana, en Ecuador, en Perú. En esos países ya estamos empezando a vender en diferentes tiendas de piel. Entonces, pues sí, se consigue en varios países y en los que no, igual lo estamos mandando según el pedido. Doctora, uno de los problemas que uno tiene cuando va a la playita o cuando va a piscina es que uno se acuerda ya cuando está allá y dice, no me apliqué bloqueador, no me toqué las pastillas de tal cosa. ¿Cómo así que esto tiene protección solar? ¿Qué tiene? Bueno, cuénteme las virtudes de este producto. Bueno, ese producto, ahí como lo ven, se llama SunShield y es un bloqueador solar en pastillas. Entonces, pues es un producto obviamente súper innovador. Viene, es un extracto de un helecho. Entonces, un helecho que crece así como uno se imagina los helechos que crecen en la casa de la abuelita. Un helecho así de Centroamérica. Los indígenas de Guatemala descubrieron que el helecho tenía propiedades como protector solar y empezaron a usarlo. Y ese conocimiento ancestral es el que, pues, recogimos nosotros. Empezamos a importar el helecho que se llama Polipodium leucotomos o se conoce, digamos, entre los indígenas como Calahuala y son pastillas súper naturales porque, como te digo, es un helecho que está simplemente secado y molido y tiene protección oral como por seis horas y es como echarse bloqueador realmente. Incluso tiene unos beneficios. Potencia el bloqueador cuando uno lo usa y sobre el bloqueador típico, tradicional que uno usa, pues, que uno se echa, digamos, el bloqueador tiene muchas limitantes que son, por ejemplo, no sé, yo me echo en la cara, pero no me echo en los hombros, pues, igual me quemo en los hombros. Me echo en todo el cuerpo súper rigurosamente y me meto al mar o a la piscina o hago ejercicio y salgo a sudar, se me quita y a la media hora empiezo a quemarme. Entonces, la ventaja que tiene es que se llaman protectores sistémicos. Uno se los toma y empiezan a proteger el cuerpo desde adentro. Lo que hacen es, las células tienen unas sustancias que sirven como protector solar y esto potencia esa sustancia y hace que se libere mucho más. Y tiene una afinidad específica con la piel. Entonces, de una vez uno se lo toma y empieza a irse a todas las células de la piel y empieza a generar como esa protección solar. Entonces, uno puede salir a la playa sin echarse bloqueador en la cara. Obviamente, los dermatólogos siempre van a recomendar que uno igual se eche bloqueador en la cara, pues, obviamente. Pero uno puede salir tranquilamente porque si se le olvidó echarse o se metió al mar, uno está protegido porque esto tiene protección durante seis horas y no se le quita con el mar, no se le quita con el sudor, no se le quita con que se quede dormido. Es buenísimo. Yo me acabo de acordar, doctora, que mi abuelita le decía a uno que ella dejaba de un día para otro en agua las hojas del helecho de ese largo y ella las dejaba, me acabo de acordar, y eso hace, yo tengo 56 años, me acabo de acordar que ella dejaba de un día para el otro las hojas del helecho en agua y al otro día le decía a uno que se enjuagara, en vez de champú, se enjuagara el cuero cabelludo, no el pelo, el cuero cabelludo con esa agua. Mire. Claro, claro, ahí está, conocimiento ancestral, eso es, y es que además no solo sirve como protector solar, sino tiene muchísimas otras beneficios, sirve para el sistema inmunológico, lo potencia y lo mejora de una. Entonces ahorita digamos que la gente está tan preocupada por el COVID y dice, pues ¿qué puedo hacer? Lo mejor es empezar a tomarse eso. Uno se toma una o dos pastillas al día, pues obviamente dependiendo de si va a salir, si no, qué es lo que está buscando, pero la dosis son dos pastillas al día y con eso el sistema inmune está súper preparado y súper alerta como para combatir cualquier enfermedad. Entonces la gente que se lo toma ya no es propensa a tener gripas, es buenísimo para las, como mejora el sistema inmune, para las enfermedades autoinmunes, también es buenísimo para, no sé, la gente que tiene dermatitis atópica, que tiene vitiligo, que tiene psoriasis, es buenísima porque como mejora el sistema inmune, todo está mucho mejor preparado. Entonces imagínate, te cuidas del COVID, te cuidas del sol y te mejoras de cualquier enfermedad inmunológica, es un producto muy, muy poderoso. Y una cosa que me llama la atención, mi doctora Juanita, es que precisamente uno, por más que esté en el interior de la casa, uno sigue recibiendo la luz de las lámparas, la luz del televisor, la pantalla del computador, o sea, uno sigue, así está en la casa. Entonces eso también nos va a funcionar. Claro, la realidad es que si uno piensa, claro, los dermatólogos le dicen a uno, pero uno lo ignora y uno como cualquier cristiano, digamos, va y dice, yo me echo sol, yo me echo bloqueador cuando me voy a la finca de Tierra Caliente y me voy a broncear. Pero la realidad es que uno, como tú dices, Willy, en la casa la luz blanca quema, el computador quema, entonces es mejor todos los días uno se toma una cápsula, si va a estar, digamos, ahora que estábamos en cuarentena y encerradas, pues uno se toma una capsulita y eso te cuida de estos fotones, pues esta luz ultravioleta que quema aunque uno esté encerrado en la casa. Si uno va a salir, no sé, los que son súper deportistas, los ciclistas, digamos, que salen a rodar cuatro horas y no se pueden echar nada porque obviamente con la sudada y no se pueden estar limpiando y el bloqueador les cae en los ojos y les arde, no se echan nada. Entonces, si uno va a salir cuatro horas, uno ya sabe, se toma dos pastillas porque va a estar al rayo del sol y te sirve perfecto, no tiene ningún problema y además, además de todas las características que tiene, potencia la síntesis de colágeno natural del cuerpo. Entonces, pues te va a mantener, es un antioxidante, entonces te va a mantener, te va a ayudar a mantenerte más joven, te mejora la piel y te, lo que te digo, sales a montar en bicicleta un rato y no te quemas porque te echaste y estás protegido. Entonces, en realidad, este es un chal, ¿tiene alguna contraindicación, doctora? No, en realidad, no tiene ninguna contraindicación. Bueno, para la gente que tiene úlceras, digamos, debería, pues, o la gente que tiene diabetes, es mejor que lo consulte con el médico, pues, porque al final, al ser un helecho, tiene los azúcares naturales de las plantas como comer frutas, ¿sí? Entonces, que te puede subir un poquito el azúcar, pero la realidad es muy bajo y no representa ningún problema. Y más allá de eso, como es natural, no tiene ningún problema, ninguna contraindicación encontrada todavía. De hecho, incluso yo tengo una hija chiquita que tiene dos años y desde hace un año le doy todas las mañanas, claro, la dosis es, digamos que la dosis científica es siete miligramos por kilo y las cápsulas son de 140 miligramos. Entonces, una persona adulta debería tomarse dos cápsulas. Mi hija que es chiquita, yo lo que hago es que abro la capsulita y le echo la mitad de la cápsula en el chocolate o en el mismo que se toma por la mañana y ella se lo toma tranquila y yo ya sé que en vez de la sufridera cuando vamos a la playa de tratar de no echarle el bloqueador a las malas a un niño se toma eso y ya digo, listo, me doy por bien servida y salimos a la playa sin problema. Entonces, incluso un niño chiquito se puede usar. Mire, doctora, también me llegó esta, dice, mascarilla absorbente. ¿Ah? Esto está recio, mi doctora. ¿Ah? Pues, imagínate, Willy, que estamos lanzando justamente este mes una línea de productos de hombres, específicamente para hombres desarrolladas. Mi hijita, ahorita en junio los hombres, mire, ahí está el doctor, mi odontólogo, el doctor Federico, ahí está conectado que hacía rato no se conectaba. Mire, doctor, usted que es de Cartagena y viene y que siempre va a Cartagena, hablemos de estos productos, doctora Juanita. Listo, en este momento, claro, lo que nosotros pensábamos es todos los laboratorios tienen líneas para mujeres, líneas, no sé, destricuentante, hidratante, antiedad, bla, 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 mil productos para mujeres, pero la realidad es que es muy difícil encontrar productos pensados para los hombres y al final de cuentas los hombres también se tienen que cuidar, ahora más que nunca se preocupan por cuidarse, ni siquiera porque sea la onda gay o no la onda gay, los hombres en general ya se dan cuenta que tienen que cuidarse, que tampoco se quieren envejecer y que es un beneficio entonces desarrollamos una línea de productos, en este momento tenemos dos y la idea es que en julio vamos a sacar un suero de vitamina C, en este momento tenemos el que tienes tú. Doctora Juanita, el doctor Federico está pidiendo su contacto para ver dónde compra los productos. Claro, nos puedes seguir en Instagram en arroba vinumetlaboratorios o la página es www.vinumet.com o claro, es que el mío yo lo tengo privado y ni me sigue nadie ni nada porque es muy aburrido, pero también si necesitas te puedo mandar mi número para que me llamen y me contacten sin ningún problema. Entonces, cuando necesites. Eso es bien. Mire, doctora, a mí me llama mucho la atención porque los hombres se están cuidando, eso es quererse, es querer gozarse la vida y es dedicarle uno un tiempo, así como van al gimnasio, como le sacan tiempo para hacer prácticas deportivas, pues consentirse, bueno. Y esta mascarilla, cuéntenos los beneficios de esta mascarilla que me parece, dice limpia y es folia. Yo no había visto una mascarilla para hombre. Yo me robo uno de las mascarillas. Sí, eso. Y yo tengo amigas que me dicen lo mismo. Me dicen, y si mi marido quiere, va y me robo a mí. Y si yo quiero, entonces voy y le digo a mi marido, uy, te compré algo para ti y ya mi marido sabe que no, que en realidad es para la mujer y que trata de hacerle un favor, pero no. Esto es algo que es exclusivo para hombres. Es una línea que estamos pensando en el pH de la piel de los hombres, en el grosor de la piel, en la cebosidad de la piel, que es exactamente lo que los hombres necesitan y eso es lo que hicimos. Esta mascarilla... Doctora, una pregunta. Usted lo acaba de decir, pero especificamos un poquito. Los productos que utilizan las mujeres para limpiar la piel o para desmaquillarse, porque los hombres ahora se maquillan igual que las mujeres, pues no con las mismas cosas, pero utilizan base, utilizan protector, utilizan los esfoliates. Deben ser productos con fórmula para hombres, ¿cierto? O puede utilizar productos que son de mujer también. A ver, siempre, si una persona se quiere cuidar y no encuentra un producto de hombre, pues bueno, hombre, vaya y busque uno de mujer y pues igual se cuida. Pero si tiene la opción de escoger, es mejor que escoja uno de hombres, porque en general, no sé, la fragancia, por ejemplo, que si el hombre se afeitó y después quiere echarse algún hidratante, no es lo mismo que una mujer se eche un hidratante que no se afeita. De pronto, sí, el hombre puede tener cortaditas por la afeitada, o puede ser que los hombres tengan un poquito más cebosa la piel, entonces puede ser que tengan un poquito más de grasa. Las mujeres, pues sí, también por cuestiones hormonales, se envejecen más rápido, entonces necesitan cosas que hidraten mucho más o generen mucho más colágeno que los hombres. Entonces, son cosas que uno tiene que tener en cuenta que tal vez no sean tan evidentes, pero, y como te digo, si uno va al supermercado de afán y dice, Dios mío, necesito una crema, pues, nada, consigue la que hay en el mercado, pero si tú ya sabes que tienes una variedad de cosas para escoger y hay unas cosas pensadas para hombres, pues sí, es mejor que un hombre vaya y busque algo pensado para él, ¿sí? Es como cuando una mujer va a hidratarse la cara, no es lo mismo un producto para una niña de 20 que para una mujer de 60, tienen diferentes composiciones y están pensadas para diferentes momentos, lo mismo pasa con los hombres, entonces, por eso es que empezamos a sentarnos como tenemos que tener una línea para hombres que no hay en el mercado y satisfacer esa necesidad que nadie está atacando, entonces, como es un tema de varios dermatólogos, como te digo, la idea era todos tenemos la preocupación de cómo traemos beneficio para la gente y esto fue uno de los campos que encontramos, los hombres están muy descuidados y estamos tratando pues de cuidarlos y de darles acá un plus y beneficios. Bueno, entonces, hablemos de esta fabulosa mascarilla de homens, hablemos de esa mascarilla que parece especial, que parece espectacular, sobre todo que ya uno sabe que tiene su propia mascarilla, que no hay que ir allá a regalarle, regálenme una mascarillita que me aplico, ¿cada cuánto se ve uno limpiar la piel y exfoliar la piel en los hombres? La idea es que esto los hombres deberían usarlo más o menos dos veces a la semana, no más, pues porque también como exfolia y limpia, tampoco queremos que vaya a resentir la piel porque también tiene resorcina, tiene árbol de té y estos son productos que si uno las usa de una manera normal, pues ayudan a exfoliar la piel, pero claro, si uno se vuelve obsesivo y se va a poner la mascarilla todos los días por la mañana y por la noche, pues claro, va a empezar a resentir la piel, entonces, es una mascarilla que tiene. Por ahí se unió Milena Ramírez de lo sé todo porque es que ella está buscando el colágeno, yo ya le dije que estas pastillas son espectaculares para la protección solar, ella que le gusta ir tanto a la playa, entonces para que se contacte ahí con la doctora para que adquiera estos productos. Entonces, mire, Lina López, Lina la mejor maquilladora de nuestra Colombia, además ella maquilla a todas las candidatas en el concurso nacional de belleza Lina López, qué rico que esté ahí también conectada. Entonces, doctora, hablemos de nuestra mascarilla. Listo, entonces la mascarilla tiene esta hecha base de bentonita que es como una arcilla, no creo que se note mucho, pero es como un tipo de arcilla, haz de cuenta como una arcilla, digamos, por poner un ejemplo como arcilla con la que uno hace modela cuando chiquitos. Ay, pero huele delicioso. Sí, entonces tiene esa bentonita, tiene mineral. ¿Cómo es que se llama eso? Como Big Vaporú, ¿cierto? Sí, tiene alcanfor, que es ese olor, ese olor como medio del Big Vaporú. tiene una mezcla de alcanfor, resorcina, extracto de árbol de té y todo esto ayuda a limpiar mucho las impurezas de la piel y a quitarle la grasa, el exceso de grasa que tiene. Entonces, la puedes usar por la mañana o por la noche y es como es una arcilla, entonces uno se la aplica en la cara, te la dejas 15, 20 minutos hasta que se seque y uno se la lava con agua y queda la piel deliciosa, divina, suavecita y perfecta para hidratarla, maquillarla o para irse a dormir. Y se debe hacer máximo dos veces por semana. Sí, máximo, digamos que máximo como que si a uno ya le encantó y tiene la piel muy grasosa la puede usar tres veces a la semana pero la realidad es no exceder más de eso porque, como te digo, tampoco queremos abusar de la piel, la piel también es sensible y toca cuidarla. Y sobre todo cuando a uno le salen todos esos punticos negros acá y toda esta parte que empieza uno a crear como manchitas, doctora, ¿cierto? Sí, también ayuda con las manchas, también ayuda a aclarar las manchas y lo que tú dices esos punticos negros cuando le empiezan a salir si uno la usa juiciosa, claro, si uno la usa una vez cada tres meses pues vas a hacer la piel deliciosa esos dos días y ya, pero si uno sí la usa juiciosamente cada dos o tres dos o tres veces a la semana las impurezas se empiezan a eliminar y realmente los puntos negros empiezan a disminuirse en un porcentaje muy alto pues porque tienes la piel mucho más fresca en las muchas mejores condiciones porque también parte de todo esto de los puntos negros son obviamente características de uno de la piel pero también es la contaminación el sol el sudor que uno va corriendo que uno va en bicicleta o y la contaminación de la ciudad realmente entonces cuando uno la está limpiando la piel se comporta de una manera muy diferente eso es bien bien oye doctora usted yo no sabía que usted tenía todos esos privilegios estos buenos productos está muy chévere y sobre todo que nuestros seguidores están ahí conectados usted me dijo que me dijeron a mí que iba a tener una sorpresa a los a nuestros seguidores de Entre Notas y Más yo tengo un canal de YouTube que se llama Entre Notas y Más y ya vamos a llegar ya vamos a llegar a los 15 mil suscriptores ¿qué tal le parece si de los que están conectados llega al número 15 mil a esa persona le regalamos ¿qué le regalamos doctora? le podemos dar un kit faltan poquitos para llegar a los 15 mil ¿qué tal clasifique y usted en qué con el premio? pues sí está buenísimo podemos entregar pues es que podemos entregar varios premios ¿no? pues porque el que fue 15 mil uno o el 14 mil 999 que no sé que hay mamando no le tenemos regalos para todos entonces sí podemos podemos reganarle a la persona que sea la 15 mil tenemos un combo de productos súper especiales que no los hemos mencionado que tenemos no sé si te mandé uno Willy este sin grey es que ese es el que sigue porque este sí estoy enamorado porque yo claro este yo estoy enamorado doctora ¿sabe por qué? porque yo tengo 56 años y el complejo mío son las canitas de acá las canitas de acá y le dije yo ángel david ángel sufro porque cada 20 días me sale eso y ya llevo 20 días tomando esto es excelente pero es que yo no tenía aquí yo no tengo aquí entonces al al suscriptor número 15 mil le vamos le vamos a mandar un kit con los productos exactamente exactamente y al y al 15 mil uno para que para que ya lleguemos a ese a ese punto igual le mandamos un sunshield para que empiece a tener protección solar todos los días mire Yolima Celis que está por ahí conectada que le fascina yo siempre la veo allá en la playa y todo eso este producto está muy yo no sabía que uno podía topar este producto y se evita a uno le dicen si usted va a ir a la playa o se va a ir a broncear 15 días antes empiece a tomar pastillas de cara se me fue el nombre de cara 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 mire de cara de cara de cara Fernay Fernay Artunduaga otro colega periodista que le fascina estar por allá en la playa mire eso está espectacular con protector solar se lo toma uno y si se le queda se le olvida uno si acaso se le llega a olvidar mire el doctor Vargas está diciendo sí abrazos claro mi Johnny yo también mire una de las colegas que más admiro yo en el ejercicio periodístico es Johnny Macelis y pues bueno ella está ahí pendiente están diciendo están diciendo el doctor Vargas que el son chill es buenísimo lo uso y lo formulo dice el doctor González beta agótenlo pero bueno doctora hablemos de este hablemos de este producto que este sí yo creo que va a ser uno de los productos banderas de su laboratorio es porque le sirve a uno a uno para muchas cosas hablemos de los beneficios de utilizarlo y cómo se usa beta caroteno gracias doctor beta caroteno sí eso a uno le dicen si usted va a ir a la playa y quiere doctora yo sí voy a la playa y bebé el sol y cojo un color divino eso todo el mundo me admira a mí mi color de piel pero me toqué a la playa pero ahora ya puedo ir a la playa porque me fascina el sol me fascina yo soy feliz en el sol es que a diferencia del típico bloqueador que la gente dice no yo no me echo bloqueador porque yo me quiero broncear esto te deja broncear entonces el sun shield hace que te broncees pero te deja un bronceado mucho más parejo te dura mucho más tiempo no deja que te salgan pecas manchas y que te quemes entonces eso es otra ventaja claro no lo habíamos mencionado es la gente que le gusta broncearse no crea que se toma el bloqueador y va a volver blanca a Bogotá no va a volver con color dorado divino pero le va a durar sin manchas sin arrugas es mucho mejor que broncearse sin nada o sea la gente que mi mamá dice no cuando yo era chiquita yo me echaba como aceite mineral y a tostarme el rayo del sol no eso es un bronceado divino realmente ay miren nuestro amigo Tarquino presentador por ahí lo vi lo probé en Cartagena me costa me costa que en Cartagena estuvo allá muy juicioso trabajando pero mire tiene mucha gente que utiliza sus productos doctora sí sí es que en realidad hemos tenido una buena acogida entre los dermatólogos y claro no es simplemente vender por vender sino tal como como tú esta semana que estás diciendo cuidemos el cuerpo desde dentro hacia afuera es una realidad no es ay cualquier crema por vender es no qué beneficios podemos traer yo no voy a decir la marca de la crema pero a mí me la me recomendaron supuestamente una una crema disque buenísima para el bronceo doctora yo soy yo llevo 30 años yendo a Cartagena a hacer mi trabajo en el concurso nacional y el año antepasado me dio por utilizar esa crema que me ofrecieron doctora era como si me hubiera puesto aceite hirviendo me ampollé me quemé yo decía pero nunca me había pasado y me lo produjo esa crema claro sí es que también hay que ver que 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 crema sí porque hay cremas que simplemente le echan ahí como un par de cosas por por hacer relleno y por vender y y pueden tener efectos negativos por eso toca fijarse bien uno que compra que esté respaldado por un dermatólogo y no sea cualquier crema de cajón que encontró uno por ahí eso es realmente importante bueno Nidia Renata que está allá en Cartagena Nidia Renata mire estamos aquí hablando de varios productos que eso sí es bien importante que los tengan en cuenta y es uno tiene que cuidar productos que no le afecten el organismo que uno pueda consumirlos y hay una una cosa que no me que yo sé que tienen todos sus productos doctora y es que pues cuidan o sea lo cuidan a uno interiormente y también protegen el medio ambiente mi Liliana Toro mi Lilianita que sufre tanto de la piel Lilianita es una de las mejores fotógrafos de nuestro país ahí está conectada qué rico que esté conectada y que conozca estos productos pero doctora sigamosles contando de este gran producto que estoy también mire aquí en nuestras manos para utilizar Listo Willy creo que te nos fuiste ah ya bueno entonces este producto es cuando yo estaba haciendo la maestría mi especialización fue por qué nos envejecemos la investigación de mi tesis fue por qué nos envejecemos y cuáles son los procesos de envejecimiento del cuerpo entre eso pues conocí por qué que una de las sustancias que nos generan el envejecimiento se da cuando uno respira normal uno respira oxígeno y exhala dióxido de carbono como le enseñan en el colegio ¿no? y en ese proceso se genera como unos subproductos que se llaman que es como desecho que el cuerpo tiene que coger y mirar cómo se deshace de eso en ese proceso se genera mucho agua oxigenada pues que se llama peroxido de hidrógeno en términos científicos no sé qué pero en términos prácticos es agua oxigenada y el agua oxigenada tiene una característica bueno que arruga la piel mancha la piel pero uno de los problemas principales es que se se deposita en el folículo piloso o sea en donde salen los pelos y se empieza a guardar ahí el cuerpo claro trata de coger esa agua oxigenada y volverla a agua y pues usarla como agua normal pero hay una cantidad de esa agua oxigenada que se queda en el cuerpo depende de factores genéticos de de cómo funciona tu cuerpo tu organismo pero la realidad es que a uno se le empieza a quedar en el pelo y esa es uno de los factores principales porque a uno le empiezan a salir canas entonces con esa investigación y pues el cuerpo tiene mecanismos para eliminarlo y que a uno no digamos no se le salgan tantas canas no le salgan manchas y no se envejezca tan rápido con todo ese conocimiento que yo adquirí de la maestría desarrollamos estas cápsulas que son cingre de cápsulas y tienen catalasa y tirosina y sirven para disminuir eliminar y prevenir las canas entonces claro eso es único en el mercado eso no existe y una gran ventaja es que son con compuestos de los organismos no es que yo te esté dando un remedio raro exótico no simplemente te estoy dando catalasa que es una enzima que está en el cuerpo tirosina que es el precursor de la melanina o sea son cosas que el cuerpo produce y ayudan la melanina a generar el pigmento de la piel entonces cuando yo le doy tirosina estoy dándole la oportunidad de que vuelva a pigmentar la piel y cuando le doy catalasa le doy además la oportunidad de quitar todo el agua oxigenada entonces y además tiene ácido fólico biotina entonces sirve para la caída del pelo para que el pelo esté lleno de volumen lleno de vida y además te ayuda a disminuir las canas ha tenido tan buena acogida que incluso Manuela González la actriz lo está tomando le ha encantado tenemos varias personas famosas que lo están usando comediantes mejor dicho o sea el producto está teniendo mucha acogida a los tres meses empiezan a ver los resultados depende de lo juicioso que uno sea ¿no? porque pues claro que se toma una pastilla el mes y dice no me sirvió no pues hombre no le va a servir pero ni el dolex es exactamente así doctora uno tiene que ser juicioso uno tiene que aprender a que eso yo por ejemplo me va a sonar eso como a consulta doctora pero a mí desde hace unos años me sale en el cuero cabelludo como unos granitos y se me irrita muchísimo y a mí me incomoda y me arranco esas costricas pero eso lo he tenido por todo el cuero cabelludo uy no hay sí creo que te toca escondar con dermatólogo porque hasta allá no sé pero con todos estos beneficios de este producto doctora tendría una función ¿cierto? dentro de claro yo me imagino que yo eso sí creo que uno debería consultarlo con un dermatólogo para unos casos tan específicos pero sí en realidad porque esto tiene como te digo biotina ácido fólico son todas las cosas que sirven para la piel tiene zinc tiene magnesio tiene manganeso tiene una cantidad de componentes que son necesarios para la piel para los procesos normales del cuerpo y son súper antioxidantes antienvejecimiento entonces todas esas cosas pueden como que pueden ayudar sin embargo acá el doctor González dice hay que consultarlo con un dermatólogo claro porque quién sabe qué más razones tenga y es mejor cualquier cosa de esas atacarla como de raíz pero sí las costillas igual para caída para para canas para la gente que digamos que parte de lo que nos había contado Manuela era que ella tenía mucho estrés y estaba como saliéndoles canas y todo y ha tenido varias cosas en varios procedimientos con dermatólogos y dice que le ha encantado que ella sí siente que el pelo se le cae menos que tiene menos canas entonces es una realidad que funciona y este producto lo tenemos otro producto de la misma línea que tenemos es este que se llama Singley Booster que es un colágeno hidrolisado que es como hace cuenta como un tank como un polvito para hacer un jugo exacto esto iba a decirle doctora esto es como tomarme yo como como esas medidas energéticas sería más o menos digamos que no tanto energéticas pues porque no esos tienen como otras cosas proteínas raras pero esto es esto es más pensado como no energético sino como antienvejecimiento tiene resveratrol que es un antioxidante súper potente que viene principalmente de las uvas también tiene extracto de uvas entonces el el resveratrol se potencia y tiene canela tiene espinaca tiene mejor hecho y obviamente el principal pues colágen que que hoy en día se consume muchísimo pues para la piel para las articulaciones para demasiado exacto y esto como se consume doctora debe consumirse como esa es la idea es tomarse un sobrecito uno lo disuelve en agua y hace un vasito de agua y ese se toma una vez al día todos los días la caja viene con 30 o sea que tiene con el tratamiento para un mes los médicos los científicos han encontrado que el el como que se potencia el colágeno tomado en las noches entonces digamos que mi recomendación sería buenísimo tomarlo más en la noche pero igual de día yo me lo tomo por las mañanas porque me gusta más tomármelo por la mañana y por la noche me da pereza porque digo me va a despertar para ir al baño y que mamera pero me lo tomo por las mañanas y tiene un efecto buenísimo entonces no es no es que porque me lo tomé de día no me va a servir simplemente por la noche se potencia un poquito más pero es buenísimo y esto pues la idea es en combo conjugado con las pastillas para las caras eso es un dice flowers dice flowers 649 tengo una cirigomas en el contorno de ojos ¿me puede servir para ello? uy flowers yo creo que eso es mejor consultarlo con un dermatólogo porque yo prefiero no decir te va a servir y después no te sirva y me diga no esta señora me engañó yo creo que es mejor consultarlo con un dermatólogo acá hay varios que que están conectados el doctor González 007 la doctora Laura González yo creo que es mejor contacto pues siempre consultarlo sin embargo pues uno puede llevar y decir quiero usar esto y el médico ya te dirá te sirve o no te sirve o no te va a hacer mal y es buenísimo y además tomas ese otro tratamiento entonces es siempre mejor consultarlo yo prefiero como yo no soy médica prefiero no estar diciendo hagan esto porque después me cae a mí el problema no no aquí estamos o sea aquí estamos mostrando unos productos que los beneficios que les pueden servir un saludito a a a Nicole y a Salomé que están por ahí conectadas sentir para mamitas oficial un abrazo bien grande doctora y que otros productos tienen tienen ahí para contarlos para para mostrarlos eh bueno acá no lo tengo conmigo de de Bruta no lo traje tenemos ahora un suero de colágeno es que en realidad es porque lo acabamos de lanzarlo acá lo lanzamos el viernes entonces no alcancé a traer una muestra para acá pero tenemos colágeno eh un suero de colágeno tenemos lo mismo una línea para hombres y una línea para mujeres los dos son suero de colágeno con diferentes características que son hidratantes para la piel eh se pueden usar de día y de noche ahora que el suero de colágeno está tan de moda eh y tiene bastantes componentes que son súper antioxidantes y súper potentes tiene extracto de romero de regaliz de jengibre y de té verde y esos cuatro extractos naturales se potencian y tienen una función buenísima en la piel entonces ese es uno de los que tenemos como te digo lanzamiento fue el la semana pasada el viernes nos llegó el producto entonces eso está mejor dicho recién salido del horno yo voy a estar pendiente yo voy a estar pendiente yo lo degusto y yo les cuento esta doctora tienes promociones ahorita para en el mes de las madres y en productos para los hombres ahorita que viene el mes del padre quienes deseen adquirir sus productos donde la contactan donde los pueden adquirir aprovechemos ahí le escriben escriban la página donde pueden comprar los productos porque tienen ventas online si tenemos ventas online en la página web pueden hacer toda la compra ningún problema por la plataforma en vinumet.com por instagram también nos pueden pedir y lo que hacemos es que nos hacen una transferencia y nosotros solucionamos todo el trámite con que hagan la transferencia igual los productos los tenemos en varias tiendas de piel en Ibagué y acá en Bogotá está en Farmaskin en Láser Piel en Dermix en Bellapiel en Dermasupport en muchas tiendas entonces en cualquiera lo pueden conseguir sin ningún problema y descuentos y ahora por el mes de la madre tenemos 20% por la compra de o de la mascarilla o de de la mascarilla de mujeres o el colágeno o 30% descuento en la compra de los dos como así doctor hábleme un poquito porque yo hablé de la mascarilla para hombre pero como así que también tiene mascarilla para mujer si como te decía tenemos la línea de mujeres es una mascarilla que también es de bentonita pero tiene un porcentaje de alcance más bajito y uno de resorcina más alto pues para jugar un poco como te decía con el PH y con con las características de la piel femenina contra la de la masculina pero pero también sirve para limpiar y exfoliar y es buenísima y esta está enfocada pues para mujeres son dos desarrollos diferentes pero claro cuando hicimos el desarrollo de hombres dijimos es una es una bobada desperdiciar este conocimiento y no poderlo enfocar también en mujeres entonces ya teniendo la base de la mascarilla de bentonita empezamos a hacer los ajustes para que diera un producto pues enfocado ya para las necesidades femeninas entonces tenemos eso en descuento por este mes y en el mes del padre pues vamos a tener muchos descuentos también los productos de las canas y de la caída del pelo pues obviamente para los padres la caída del pelo es mucho más nos afecta mucho más que a las mamás entonces sí igual Willy también se me ocurre en este momento que también podríamos hacer un como un código de descuento para los seguidores de tu canal de YouTube para los que les interese exacto como a la gente le fascina y la mayoría de nuestros seguidores les fascina después sentarse a ver el en vivo a través del canal de YouTube ya les vamos a recordar porque hay muchos nuevos cuando usted se suscriba y considera que usted es el suscriptor número 15 mil tómele pantallazo y me lo envía por interno me lo envía por interno con sus datos para hacerle al 15 mil y al 15 mil uno sí entonces por unos obsequios que la doctora nos va a dejar para nuestros seguidores de entre notas y más y lo mismo entonces si ustedes quieren hacer que tengan un detalle especial con ustedes mire doctora Juanita yo estuve y además aparte de suscribirse a nuestro canal de YouTube tienen que seguir el Instagram del laboratorio vamos a aprovechar si ahí lo podemos escribir para que eso suscríbanse y además si ustedes lo siguen se van a enterar cuando salgan productos nuevos se van a enterar de todos los productos que ya tienen los beneficios si tienen alguna inquietud sobre cualquiera de los productos a mí me encantó estoy estoy loco por empezar a consumirme este producto y además te digo además de ser buenísimo para uno como individuo es un producto que le hemos hecho mucha fuerza porque es súper bueno para el medio ambiente el uso de los bloqueadores solares tradicionales es súper tóxico para el en el mar realmente son dañinos para los corales para los peces o sea como que no sé si has oído el blanqueamiento de los corales es en gran parte por las sustancias que tienen por los ingredientes de los bloqueadores solares tradicionales y eso era como lo que se conocía hace poquito estuve leyendo unos estudios o sea impresionantes que los peces machos cuando están en contacto con los ingredientes de los bloqueadores solares empiezan a mostrar características de peces hembras o sea como que se cambian de sexo ya no se pueden reprogramar lo que está pasando ahora que eso ya dije sabes lo que pasa claro entonces es un problema como grandísimo ambiental los delfines los tiburones de todo entonces las no sé si has visto que hay mucha se está generando una conciencia y la gente está procurando que que las reservas naturales no usen bloqueador solar porque es muy dañino para el para el ecosistema marino y esto en realidad como yo estuve en el pacífico precisamente visitando una zona y me dije lo primero que me dijeron mira por favor no vayas a utilizar ningún tipo de protector ni de bloqueador solar si te vas a meter en la orilla del mar porque ella yo decía sobre todo que tú sabes por el avistamiento de ballenas y todo porque tuve el privilegio de estar allá en esto y me decía eso cuando uno hace hasta hasta el avistamiento hay millones y millones y millones de delfines y me decían exactamente eso si la gente supiera el daño que le ocasiona a los delfines y a las ballenas utilizar esos bloqueadores en aceite esos protectores en aceite el daño que le ocasiona al medio ambiente lo dejarían de usar sí sí estoy totalmente de acuerdo entonces para la gente también que tiene conciencia ambiental es o sea a mí mejor dicho yo soy súper ambientalista aquí en mi casa apago luces no dejo mejor dicho que apago el agua mientras se lavan los dientes reciclamos agua para todo digo y uno sale a la playa y sin saber hace un daño peor que ahorrando la soltada del inodoro realmente si uno supiera lo que tú dices el daño que hace no lo usaría por eso le estamos metiendo mucha fuerza estamos acá hablando con Sandra Vesudo de la Fundación Martelo también como podemos hacer que la gente realmente se concientice que uno no tiene que dejar de cuidarse a uno para cuidar el mar pero entonces tampoco tiene que hacerlo viceversa uno puede cuidar las dos al tiempo si cuido el mar no me cuido a mí si me cuido a mí no cuido el mar no uno puede cuidarse a uno manteniendo como esa conciencia ambiental entonces eso eso también es como uno de los pilares que a mí me me mueve y me mortifica entonces es uno de los de lo que estamos centrados hoy en día seguramente le están entrando ya más a la doctora Juanita y se nos congeló ahí un poco la imagen ya me escucha perfecto doctora sí 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 bueno doctora yo quiero porque nuestro tema de la semana los temas de esta semana es cuidar cuidar nuestro cuerpo tanto interior como exterior antes de que se me olvide quiero hacerles tres invitaciones ya que me acabo de acordar primero que visiten nuestro portal www.entrenotasimás.com ahí van a encontrar muchísima muchísima información del mundo del entretenimiento la segunda invitación es que el próximo domingo vamos a estar haciendo un en vivo a partir de las cuatro de la tarde vamos a tener a dos grandes reinólogos y misión de América Latina vamos a tener a dos virreinas universales una venezolana y otra de México que que nos van a estar acompañando posiblemente estará una Miss Miss Universo charlando con nosotros un poco de Miss Universo de una vez les advertimos no vamos a polarizar no vamos a generar conflictos no vamos a hablar a favor de ninguna candidata ni en contra ninguna cada persona opinará o escribirá lo que quiera van a estar ahí y la otra es que mañana a las seis de la tarde nuestra invitada va a ser una persona que nos va a enseñar mucho a hacer ejercicios a limpiarnos a hacer interiorización mental y emocional entonces para que estemos ahí con Yanira Yanira Puy va a estar ella aquí a partir de las seis de la tarde y doctora ahora sí este tiempito es suyo cuál es ese mensaje para que aprendamos a querernos de adentro hacia afuera que nos cuidemos que aprovechemos que no utilicemos tanto producto químico tanto contaminante cuál es ese mensaje que usted le quiere dejar a todos los seguidores de Entre Notas y Más yo creo que lo más importante Will es lo que estábamos hablando como que no es por cuidarme a mí tengo que descuidar el planeta o a los demás o no por cuidar al planeta a los demás me tengo que descuidar a mí en realidad hay un hay una gran cantidad de productos ahora no sólo digamos cosméticos alimentos de ejercicios de tantas cosas que hay en el mercado que nos pueden ayudar a cuidarnos a nosotros manteniendo como esa filosofía de no tengo que dañar al otro no tengo que dañar el medio ambiente todo el mundo puede vivir como en paz y lindos así que es muy importante eso como que tener como un equilibrio mental y un equilibrio yo creo que teniendo un equilibrio mental a uno le da como las bases para tener un equilibrio físico emocional y todo lo demás yo creo que que eso se alcanza de muchas formas como dices tú con yoga con reiki con cosmética con alimentación creo que todas esas cosas se alinean para para tener como grandes beneficios y eso pues a uno le mejora la vida 100% seguro mi Adela dice yo me quiero pero en el espejo pero el espejo no me quiere a mí llegué tarde mi Adela yo sé que usted de las personas mire llegó tarde pero les voy a contar entre notas y más ustedes se suscriben y si usted es el suscriptor número 15 mil porque ya llegamos a los 15 mil entonces va a recibir un premio al 15 mil y al 15 mil uno entonces eso sí es importante que apenas usted se suscriba y sea el suscriptor número 15 mil simple y llanamente le toma un pantallazo y nos lo envía por interno a arroba entre notas y más no se les olvide seguirnos en los instagram doctora no sé si le queda posible hay que escriban la página donde adquieren los productos o el instagram también para que los sigan porque esa es otra cosa bien importante si quieren participar si quieren disfrutar de las promociones de los descuentos pues tienen que seguir las redes sociales del laboratorio o pues mire ahí está www.binumet.com ahí lo mismo arroba binumet ahí siguen en instagram para que binumet laboratorios mire ahí ya tienen toda la información si se quieren ganar el premio dice me voy a borrar y luego me inscribo en los 15 mil 15 mil otra vez gabriel ortiz gabriel siempre hace ese tipo de cosas siempre siempre yo que le tenía un regalito ahora no se lo voy a dar cierto doctora mire yo dentro de los seguidores de nuestro en vivo de hoy tenía yo pensado en hacerle llegar a gabriel el obsequio y mire ya no 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 mire rafael lamos rafael el director de entretenimiento también que esté ahí conectado rafa sí que necesita porque rafa sufre mucho de la piel doctora rafael lamos sufre mucho de 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 porque él es blanco y las pieles blancas se complican más cierto porque las pieles blancas se envejecen más rápido porque rafa tiene la tiene como 20 años menos que yo y nos vemos y parezco yo menor que él sí yo creo que yo creo que eso eso tiende a pasar mejor dicho yo creo que tiende a pasar como en los dos extremos la gente blanca y la gente muy negra porque la gente muy negra como dice ah yo soy negro no me quemo eso sí que no se cuida y termina volviéndose nada pero la gente blanca sí o sea tiene tiene un problema con el sol con las manchas que la piel se le vuelve horrible mucho más rápido es es un pesar y claro se ven mucho más viejos normalmente la gente que tiene piel blanca también tiene la piel mucho más delgadita no o sea eso sí sí pobres yo sí estoy feliz de tener piel morenita también que esa no sufre casi ay no yo sí vivo feliz de mi piel doctora yo y más mire con voy a utilizar esos productos que ustedes me hicieron llegar de verdad muchísimas 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 gracias no se les olvide mañana mire esa exactamente yo uso retinol sí retinol pero ese retinol es para los ojos ¿cierto? pues yo creo Willy que si quieres podemos ahí también rifar acá un un sunshield acá entre los que están entre los que están activos también para que para que alguno se vaya con un regalito si no fueron el 15 mil a ver a ver a ver digan diga bueno el que primero de los que están ahí conectados el que primero escriba el instagram del laboratorio ¿le parece? el que primero reciba el instagram del laboratorio a ver si estaban concentrados entonces sí claro y entonces ahí ya ya sabemos quién fue y por interno nos envías los datos para que se yo soy muy blanca y ya me están saliendo arrugas ¿qué puedo usar? preciosa ahí ya en nuestro en vivo en nuestro canal de youtube ahí puede escucharlo hay productos buenísimos y esto vi no 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 ¿quién quién 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 está escribiendo bien el instagram milena ramírez gabriel ortiz david acero doctora usted decida yo se lo dejo bueno pues milena fue la más rápido pero también ahí gabriel estuvo ahí parejo entonces podemos mandarle un regalo a cada uno si me si nos siguen aquí en arroba vinumes laboratorio si me mandan un mensajito por interno les les hacemos llegar también un un regalito para que no se vayan no se vayan tristes listo doctora mire nos pasamos un ratito pero gracias por lo que nos aporta gracias por estas enseñanzas ojalá sea no la primera sino muchas muchas veces más que podamos hablar no solamente de estos productos y sino de otras cosas que usted es especialista de verdad le quiero agradecer por haber compartido con nosotros por las por los productos que nos obsequió y que la gente se quiera quiera ser un poquito consiéntase del interior al exterior y del exterior al interior mi doctora muchísimas gracias que pasen un resto de noche muy pero muy feliz las personas que escribieron ahí se contacta con la doctora por el por el instagram y le envían un mensajito de que estuvieron en el en vivo y que recibieron van a reclamar sus obsequios doctora muchísimas gracias perfecto y muchas gracias por la invitación buenas noches y muchas gracias a todos los que nos oyeron gracias gracias nos vemos mañana seis de la tarde listo chao 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 Gracias.